90 años aquí en vivo todavía bailando, mirando bien clarito, claro que sí Ahí lo pueden ver A los 90 años para la pipo que está en Estados Unidos para el chile, mi hermano Si se puede a los 90 años, una persona que se ha cuidado mucho, que Dios lo ha bendecido por lo que él cuidó mucho a sus padres Se vino a casar a los 44 años un día como hoy nació a las 3 de la mañana A partir de las 3 de la mañana hoy este señor está cumpliendo 90 años mi padre, mi bendito padre, claro que sí No es suficiente tener una familia Si detrás de la puerta hay dolor y traición No es suficiente si Cristo no vive en tu corazón No es suficiente darle todo Bueno gracias a Dios aquí ya tenemos a nuestro bebé ya descansando en la maquita de la papá Cada mañana Agra la boquita Agra la boquita Abra la boquita Vamos con los últimos Abra la boquita Ahora Vamos a darle un poquito de café un poquito de café papá, ¿ustedes de acuerdo cuando usted me daba de comer a mí, verdad? cuando yo estaba chiquito ¿verdad? ¿verdad? bueno, ahora mire el que siembra cosecha, papá yo sí así es ¿quiere más, papá? ¿más café? ¿más café? jálelo, 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 papá jálelo miren a este viejito como le gusta jugar pégale, papá, pégale, pégale 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 otra vez, pégale, 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 papá aquí está mi viejito de 98 años jugando hola, amigo miren, aquí estamos yendo ay, se me cayó la leche, papá mira ahí, se regó la leche como pueden ver ustedes, aquí tenemos al niño chiquito de la casa, ¿verdad, papá? mi papá está está chiquito, pues ahora antes me acuerdo usted me chino a mí cuando yo estaba chiquito, mamá usted me chino a mí cuando yo estaba chiquito ahora yo lo chino a él, míreme hay que estar arrullando a mi papá porque ya usted ya parece niño, papá pero aquí pueden ver a mi papá él pasa alegre así desde como niño y aquí pueden ver ustedes que es ¡Vamos! ¡Mira la cámara, papá! ¡Mira la cámara! ¡Saludos para todos los amigos de Tik Tok! ¡Ya camina! ¡Levátenme la maca! ¡Ya camina el niño! ¡Ay! ¡Abra la maca! ¡Abra la maca! ¡Abra la maca! ¡Abra la maca! ¡Ay, ay, ay! Creo que sí me va a traer. ¡Abra la maca! ¡Ah! ¿Y qué le enseñaste a caminar? ¡Mira! ¿Vos? ¿Y qué está el pendiente aquí? Sí, es que cualquier inspeccioncita que le una tosticita normal, la nariz normal, ya se le va a traer. Porque no... no trabaja bien ya el órgano. ¡Mira la lectura que tiene! ¡Mira la maca! ¡Mira la maca! Sí, pero ahorita... Buenos días amigos de Tik Tok. Yo quiero darles un dato muy maravilloso de Dios. Este aparato... 4.000 lempiras la hay que dejar de depósito. Este 2.600. Esto 500. El médico por 1.000 lempiras. Hay que recargarlo cada 24 horas o menos por 550 lempiras. Multiplicado por 325 días te da... 200.000 lempiras. Multiplicado por 98 años que tiene mi papá... 200 millones casi le debe a Dios por el oxígeno. Que no le ha pagado lo respiro gratis. Ahora está conectado. Te puedes imaginar las maravillas de Dios. Como es Dios con nosotros. Deberíamos de pasar hincados. En mi caso personal. Yo. Y todo. A que nos hinquemos un momento. Para darle gracias tan solo por el oxígeno. Porque no solo eso. Dios nos regala muchas cosas. Muchas cosas, pero muchas cosas. Muchas gracias.